Hay un lirio que habita en los valles, en los valles del huelgo de Dios. Hay un lirio que habita en los valles, en los valles del huelgo de Dios. Así que sé, mi amor, que se sombra una vez. Desde entonces soy feliz con Dios. Es la voz de mi amado gran José, que al oír la voz volvió. Una vez mi Jesús, a su alma le habló. Desde entonces como el manzano que crece en los grados. Así que sé, mi amor, que se sombra una vez. Mi calor refresqué. Desde entonces soy feliz con Dios. ¡Oh, qué hermoso espíritu es con Dios! 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 Gracias.